Música Hola, soy Agustina González Cid, soy la Secretaría de Planeamiento de Rosario. La Secretaría de Planeamiento está en el edificio de la Ex-Aduana. La planificación siempre es política, ya que se definen como son los lineamientos para el ambiente construido de la ciudad. Y esto a su vez modifica cómo vive o va a vivir la gente. Somos un equipo de aproximadamente 100 personas, y en su mayoría somos arquitectos, y nos encargamos de todas las instancias, desde la planificación, o la creación de nuevas normativas, hasta el control de las nuevas edificaciones. Bueno, y un poco para que quede más claro todos los temas que trabajamos desde la Secretaría, fui preguntando a parte del equipo de qué se encarga cada uno. Hola, soy Jervo Ciazolani, subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad Rosario. Bueno, nuestra conclusión, la Secretaría, es justamente llevar adelante los lineamientos que se propuso el Intendente al asumir el Gobierno de la Ciudad. Tenemos muchas direcciones generales y varias coordinaciones, que cada una tiene una responsabilidad puntual y un área específica. Y bueno, nuestro trabajo justamente es que eso funcione de la mejor manera para poder llevar adelante todos los lineamientos generales en materia de organismo que tiene que ver con la ciudad. Y que todo funcione de la mejor manera, realizando ordenanzas, mejorando situaciones que se vienen llevando adelante la ciudad, que por ahí necesitan ser realizadas constantemente. Bueno, y eso obviamente con el proceso constructivo, arquitectónico que la ciudad tiene constantemente, bueno, ir realizando todo eso para que se produzca de la mejor manera. Bueno, yo soy Florencia Borrachar, subdirectora de Ordenamiento Territorial y la secretaria que alimenta. Les quería contar un poco qué es lo que hacemos en la oficina, cuál es nuestro trabajo. Tiene que ver con la forma de pensar qué ciudad queremos a futuro y también cómo va a crecer esa ciudad, cómo podemos resolver las dinámicas que se van dando y los procesos que afectan a la ciudad. Tiene una gran dinámica en cuanto a cambios, lo que son el suelo, la forma de vivir de la gente, los movimientos de población que se dan. Es repensar la ciudad continuamente, ir modificando la normativa, desde los indicadores, el código urbano, por otro lado, el espacio público, cómo interactúa el tejido con el espacio público, con las nuevas formas de producción, toda la contingencia que implica la ciudad. Soy López Leila, directora de la Asociación de la Matriz Humanística. En la oficina trabajamos sobre actualizaciones, temas vinculados al código de verificación y de comunicación. Y bueno, de alguna forma tratamos de esclarecer las normas y cómo serían las reglas del juego para aplicar en todos los procesos. ¿Es fácil hacer eso? Lleva su tiempo, en un proceso donde intercambiamos, nos relacionamos con todas las áreas técnicas de planeamiento. ¿Y las normas? ¿Salen directamente de acá de planeamiento o tienen algún otro paso? Las normas pueden venir por dos mecanismos. A veces son propuestas por el Consejo Municipal y nosotros trabajamos con ellas. A veces son disparadores de intervenciones privadas que nos plantean distintas situaciones, que nos hacen replantear o repensar algunos procesos normativos. Y también, fundamentalmente, son propuestas que salen de la Secretaría de Planeamiento. ¿Y pasan luego por el Consejo Municipal? Siempre todas las normas. Los indicadores urbanísticos son potestad de ser aprobados por el Consejo Municipal. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Chao. Hola, María Marta. ¿Qué hacen en esta oficina? Contanos qué haces vos y qué hace el equipo en la oficina. Bueno, nosotros desarrollamos proyectos integrales desde la gestión y el desarrollo en base a los proyectos estructurales del plan director, digamos, del plan de planeamiento territorial. Y, bueno, nosotros trabajamos, hacemos los lineamientos generales, calculamos cuáles son los mayores de edificabilidad, desde algún lado en particular, y trabajamos, fundamentalmente, en áreas vacantes y en áreas que pueden tener un potencial de renovación. contanos de algún proyecto que hayan hecho así, a modo de ejemplo. Y, por ejemplo, bueno, trabajamos en todo lo que fue Puerto Norte, trabajamos en el desarrollo de planes habitacionales, parque de habitación a Londueña, parque de habitación a Bucateche, y otros que están en desarrollo, también. O sea, son siempre en conjunto, público-privado, son proyectos que se desarrollan en conjunto. Claro, son proyectos de concertación y por iniciativa privada, o, bueno, también en los planes especiales, la propuesta es presentada por el municipio, y conducir a público. Mi nombre es Ana Paula Latuca, coordino el programa de construcciones sustentables y eficiencia energética de la Municipalidad de Rosario. Acá en el programa, básicamente, trabajamos en verificar el cumplimiento de la ordenanza sobre aspectos hidrotérmicos y eficiencia energética de las construcciones. ¿Esto en qué consiste? En verificar la envolvente de los edificios para que disminuyan el consumo de energía y mejoren la habitabilidad de las construcciones, mejorando el comportamiento térmico de las industrias. ¿Qué hacen en esta oficina, Andrea? Bueno, esta es la oficina de visión y comunicación visual de la Secretaría de Planeamiento. Y nos encargamos, fundamentalmente, de hacer una gráfica amigable, digamos, de algunos planos y gráfica más dura que puede salir de la oficina más dura y más técnica, como para poder difundir y que sea comprensible e entendible por arquitectos y por el público en general en algunas ocasiones. O sea, no solo para Panas, en algunas publicaciones, sino que también forman parte de muchas presentaciones de la Secretaría de Planeamiento. ¿Qué programas usan? Usamos programas de los cuales gran parte manejo yo y no todos, sino que hay un equipo muy importante acá que maneja ya que se dan programas para rendeo, programas para realizar render, se realizan mucho hasta donde dan las máquinas de la supermería, que no son unas máquinas muy potentes, pero el presupuesto es acotado, como siempre. Y después, bueno, los programas de gráfica, esto del paquete Adobe, el design, el illustrator, el Photoshop, por supuesto. Y, bueno, en general, manejamos otro programa y por ahí nos vienen archivos, bueno, porque acá tengo que hablar, los de I3D y por ahí nos vienen archivos de Nicore, y que, bueno, mínimamente, digamos, entre el equipo nos arreglamos para sacar a flote cualquier dificultad que haya sobre la edad. Y tu equipo, ¿cómo está conformado? ¿Son todos arquitectos? No, no, el equipo, en su mayoría, sí, como lo es la mayoría de la sanitaria, que somos todos arquitectos, pero tenemos una pata en el diseño gráfico que es un diseñador gráfico y diseñador digital. Y él nos aporta mucho desde este lugar que en la Facultad de Arquitectura solemos salir un poco más rígidos, orgullosos, de lo que puede ser el diseño gráfico más fluido. Bueno, gracias. Mi nombre es Alicia Pino, soy arquitecta, estoy cumpliendo funciones como directora general de obras particulares, que es la oficina que se encarga de organizar todos los trámites, tanto a la fiscalización como a la autorización de las obras particulares en la ciudad de Rosario. Trabajamos en forma descentralizada con seis oficinas en cada distrito donde se recepcionan todas las tipologías de trámites que tenemos. Desde una licenciadora menor hasta un permiso de una obra más compleja. Nosotros nos ocupamos de que se ajusten esas obras a las normativas del reglamento de edificación y trabajamos también en forma coordinada con las otras direcciones de la propia Secretaría para que el trabajo sea interdisciplinario en las áreas para tener un mejor resultado de la corrección. Hola, Guillermo. ¿Cuál es tu rol dentro de la Secretaría de Planeamiento? Nosotros estamos en la Dirección de Diseño Urbano desde hace 20 años. Nos ocupamos de la parte final de los desarrollos urbanísticos de la ciudad. La Secretaría se divide en varias áreas. La planificación territorial, distintos desarrollos de distintas escalas y los proyectos pasan a esta dirección cuando ya es la última etapa para generar el proyecto ejecutivo y los pliegos para llamar a la licitación tanto nuestra Secretaría o otras secretarías. Y luego hacemos un seguimiento de los proyectos. Los proyectos son, por ejemplo, toda la transformación de la costa del área central, toda la transformación del espacio público de Puerto Norte, edificios emblemáticos como la Biblioteca Argentina, el centro de Fontana Rosa, las transformaciones del área central de Calle Sarmiento, del Círculo. Los proyectos que estamos haciendo ahora el Parque Sur, Parque Oeste y los accesos a la ciudad conjuntamente con las distintas secretarías. ¿Y qué escalas abarcan? ¿Desde qué es lo más grande y qué es lo más chico que se hace? Y una escala en nuestra oficina sería de gran escala la transformación que hicimos del Parque La Cabecera que vincula a Rosario con Baygorria donde ahí tiene a su vez dentro de eso distintas escalas desde el genio detalle constructivo a una pequeña plaza hasta la resolución de una gran cantidad de manzanas. Como ahora estamos con el tema del Parque Sur, la transformación del Parque Sur estamos absolutamente en eso y son como 34 escala. La realidad es que hacemos detalle constructivo o diseño de muebles en algunos casos hasta llegar a la escala urbana. de la ciudad y 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 de la ciudad ¿querés contarnos cuál es la importancia de la planificación en la ciudad? Bueno, la ciudad, hoy el debate sobre el derecho a la ciudad tiene un componente fundamental en el planamiento urbano. No hay manera de resolver los pisos de derechos sin resolver el acceso a la infraestructura básica para vivir. Pero además es imposible y más en este tiempo no planificar la vida en nuestras ciudades a partir del cambio climático y los efectos de la pandemia de cómo igualar hacia arriba e integrar para dar más seguridad en el paisaje urbano y en el desarrollo de la ciudad. Así que es decisivo para los que viene en un mundo que va a ser de ciudades y por lo tanto va a ser un mundo muy ligado también en el país. Me voy allá de vuelta en la oficina y voy a dejarles una frase de Jane Jacobs para cerrar y dice las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo solo porque y solo cuando se crean para todo el mundo. Bueno, gracias a todos por la atención y buen comienzo de carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!